Jornada continua. ¿Cómo puedo votar? Al 5.20 de la tarde. Logar. Hall del colegio. Procedimiento. Doble sobre. ¿Qué es eso del doble sobre? Se trata de un sobre exterior en el que se escribe el nombre DNI y firma de la persona que vota. También el nombre del alumno y el curso en el que está matriculado. Dentro de este sobre se introducirá otro sobre cerrado con el voto. Para tener en cuenta, los alumnos de sexto no están incluidos en la votación. Cada familia tendrá tantos votos como hijos tienen el centro. Para poder presentar al departamento la solicitud de jornada continua serán necesarios los 3 quintos de los votos favorables. Vuestra opinión es muy importante. ¡Os esperamos! ¡Suscríbete al canal!